Bienvenidos, gracias por ser parte de esta fiesta que para nosotros es muy importante porque es la premiación de las agencias que más nos venden y que nos acompañan a lo largo de toda la temporada. Hoy estamos aquí a bordo de una de las estrellas de la temporada que es el MEDC Magnífica, un barco que va a estar recibiendo a público argentino la próxima temporada 2014-2015, de noviembre a marzo, con 15 salidas del puerto de Buenos Aires, en cruceros de 7, 8, 9 y 3 noches. Y bueno, como verás es un barco realmente moderno, nuevo, es un barco del año 2010. Y bueno, hoy tenemos la posibilidad de compartirlo con ustedes aquí esta noche. Estamos celebrando el cierre de la temporada ahora y ya dando el inicio a la próxima, a bordo de este buque y premiando a los agentes de viaje que más nos han acompañado, que más han vendido en esta temporada. MS Magnífica, que es un buque para 3.000 huéspedes, un buque fantástico que ofrece todas las comodidades que puede tener, la gran mayoría de los camarotes son con balcón para que el público pueda disfrutar. Tenemos tres piscinas, una de ellas cubierta, jacuzzi, sauna, cancha de tenis y después todos los salones, como este salón donde estamos recibiendo hoy a los agentes de viaje. Un teatro espectacular con unos shows que son impresionantes. Tres restaurantes, dos restaurantes a la carta, un oriental y un italiano. Pizzería, hamburguesería, buffet, realmente para pasarla cómodo, haciendo de todo o no haciendo nada y relajándose. Nuestro lema es el mediterráneo, nuestro estilo de vida y es así, uno cuando está a bordo de un crucero MSG distingue y ve que es distinto a ir a otro crucero porque vivimos y sentimos la pasión de ser italianos, así que eso se vivencia en la comida, en nuestro buffet de 20 horas abierto todos los días, en la gastronomía mediterránea, en los espacios interiores, vas a ver que ninguno de los salones de a bordo es igual uno con otro, la decoración es muy personalizada porque está hecha por la propia dueña de la compañía, así que tenemos un montón de rasgos que nos diferencian. Y obviamente, siempre como decimos, nuestro eslogan es la vida, no debería de venirse minutos, sino momentos, y bueno, es lo que intentamos vivenciar a bordo de un crucero MSG. Y por último, que también es importante, la relación costo-beneficio es inigualable. En un crucero tenés todo el costo cerrado desde el día que embarcás, ya sabés cuánto vas a gastar. Si después querés hacer algún extra comprando en el Duty Free o jugando en el casino, naturalmente, eso es aparte, pero tenés tu presupuesto muy acotado y con muchas ventajas. Las familias tenemos el tercero gratis, o sea que los padres pagan, el primer hijo no paga, con muchas ventajas también económicas. El destino estrella, sin duda, va a ser el crucero de carnaval con noche en río y entrada al Zambódromo. Los invito a que los que ya lo conocen que vuelvan y los que no lo conocen que lo prueben, tenemos la opción también de minicruceros para los que quieren arriesgarse poco y hacer solamente tres noches. La página es www.msccruceros.com.ar o en cualquier agencia de viajes. La página es www.msccruceros.com.ar o en cualquier agencia de viajes.